Ella es Ariana Cepeda, orgullosamente mexicana, una mujer inteligente, tenaz, deportista y 100% saltillense, que el pasado 5 de noviembre volvió a poner en alto al municipio de Saltillo, ya que en compañía de Jimena Palacio logró conseguir la presea dorada en los pasados Juegos Panamericanos celebrados en Santiago de Chile. Dos mujeres que se coronaron como campeonas absolutas en el juego de la pelota vasca en la modalidad de frontenis, siendo este su bicampeonato. Es la medalla número 50, oro panamericano, en los pasados Juegos Santiago 2023. La verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada de seguir representando a mi país. Tengo 27 años de carrera deportiva, esta es mi tercera medalla panamericana, 2011 en Guadalajara obtuve bronce. Y bueno, este es el bicampeonato en Lima 2019 y pues ahorita en Santiago 2023. La verdad es que quiero seguir luchando por representar a la tricolor, a mi México. Y bueno, pues estaremos esperando nuevas competencias, ya sea que venga algún campeonato mundial absoluto, algún juego centroamericano o panamericano. Con 27 años de carrera deportiva y 50 medallas conseguidas, Arianna Cepeda dedica unas palabras para motivar a que todos practiquen algún tipo de deporte. Invitar a todos los niños, a todas las mamás a que practiquen algún deporte, creo que es la mejor inversión que pueden hacer. Es el mejor regalo de vida que mis papás me pudieron brindar, el representar a mi país, el ser niña, el jugar, el no darme cuenta de la manera que iba avanzando dentro de este bonito deporte, que es una herencia familiar. Y bueno, el estar posicionada ahorita como campeona mundial, como campeona panamericana, centro y de Copa del Mundo, la verdad es que me hace muy feliz. Y bueno, pues es un trabajo que pues en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud no lo vas sintiendo, pero a final de cuentas en algún momento tanto trabajo llega a dar resultado. Entonces papis, apóyanos mucho, chicos, niños, jóvenes no se rindan, sigan luchando por sus sueños. Cuando sientas que ya no puedes, tal vez sea nada más un último escalón el que tengas que estar subiendo para dar el siguiente resultado. ¡Esto es usted en México! ¡Venga!